Yo fui mal hombre y no niego mi desgracia Que se venga mi castigo para siempre Le pido a Dios, por favor, y de rodillas Que no sufra mi madre por lo que hice Estaría de rodillas para siempre Si parara de orar mi madrecita Vida de matón, siempre tu pelón Y a la fe ya no sigo siendo honros No hay razón pa' que lo deje ni me queje En las calles me la vivo como jefe Me que trepe te traigo la mala suerte Que hay ley vente al barrio más demente Esta vida es bien loca con mi tropa Siempre cuidando que a las líneas de la ropa Con la chunda no más pa' probar mi agilidad Los arderos de los gueros calidad, cualidad Como un estilo de vida que evita Perdóname por mi malilla Y es que de morro siempre quise saber más Y no ser comparado como los demás Por eso siempre he metido en pedos huesos Me buscan y no me hallan los abuesos Salgo ileso de todo atentado Y siempre regreso con terror sembrando Las calles son mi escuela y yo no podré dejarlas Por más que intento no puedo abandonarlas He sido un loco criado en el asfalto Vida de matón es lo que llevo a diario Aprendí que no debe dar marcha atrás Mirar de calle hermano esa es mi realidad Como parar lo que llevo hasta estos tiempos En la guarida haciendo realidad mi sueño Es justamente la posibilidad Santa Catarina te guardo mucha lealdad Viviendo siempre todo un calvario Vida de matón represento a mi barrio Dime como la ves Acá en el Burkett West Vida de matón Sousa y uno tres Vida loca Humo de gachis brota Ponte trucha que a todos aquí nos toca Vida de matón Aquel que se aviente al cale Acá por la surpana Trucha cuando a calle sale Matón es maleante Tipo todo mal hablado Que calan del gatillo Pensamiento manda el diablo Cuidado Disparos varias veces dan el blanco Vida de matón Hasta que llegue al campo santo Sousa y carga el rifle El fío loco es la nueve Lo que con el machete Igual el carro nos mueve Para pagar la deuda Tira lo bien presente Victima de homicidio Por un código de muerte 1-8-7 Alto calibre el arma Antes de que la ingrese Primero pince sin arma Lo paso Se hizo en tiro tío Pueblo y modo Vida de matón Muere uno Mueren todos Morimos en la raya Bien puesto El orgullo Igual que mis canales Desde amigos nunca huyo Vida de matón Desde el mero nuevo león Antes de 8-8-7 Vienen de estar en la acción Armando revoluciones Donando como cañones En las calles calides Besan mis primer pelones Mutiendo las misiones Como debe de ser Nunca dando para atrás Nunca pensando en perder La cosa no es sencilla Pero hay que saberla hacer La vida es un riesgo Y no tiene revés En la cruz de realidad Y en un juego de San Andrés Te aplicas o caducas Con disparo en la nuca Pero que salga en silencio Eso no va a pasar nunca Siempre hay alguien más que tú Por eso hay que andar al tiro Alerta prendido Viento hecha como un bandido Vida loca Arriesgada Así es como siempre he vivido He sido rodeado Por gente mal viajada Ellos son mi vieja escuela Por los que sigo en las andadas Vida de matón Malvada descontrolada Yeah Malvada descontrolada Por más que intento No puedo alejarme El tiempo corre Yo sigo por las calles Pero reales Son los que me acompañan La vida recia Entre montañas Dime como la ves Acá en el Wicked West Vida de matón Sousa Y uno tres Vida loca Humo de cachis flota Ponte tuya Que a todos aquí nos toca No más que intento No puedo alejarme El tiempo corre Yo sigo por las calles Pero reales Son los que me acompañan La vida recia Entre montañas Dime como la ves Acá en el Wicked West Vida de matón Sousa Y uno tres Vida loca Humo de cachis flota Ponte tuya Que a todos aquí nos toca Que a todos aquí nos toca La milicia mexicana Sanderos 187 Tukumba Pinche área Tukumba Tukumba Tukumba